Venga, vamos a conocerte. ¿Tu nombre? Daniel Bueno, Daniel, ¿qué nos traes? El Osoy hoy. El Osoy hoy. Un personaje muy gustavo. Él dice más o menos... Jejeje, bubu, caray. Siento que la cabeza se me parte. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Vengale. No imitas al zorro, al zorro. No, al zorro. Y yo se dice, claro, alcalde. Una vez más que esta vez. Se dice que nos pasa el zorro. Bueno, viene. Otra cosa nos trae. Las famosas ardillitas que se pegaron aquí por la película Arvin y las ardillas. Pero como cantantes al fin, vamos a presentarla con otra voz. Bueno, oye. Con la voz de Marco, por ejemplo. Buenas tardes, buenas tardes, respetable público, respetable público. Y discúlpame que repita tanto, pero es que comí me pido. Hoy es un placer presentarles a las famosas Tardillitas de Hollywood. O bien lo podríamos hacer con la voz de Roberto Ferreira en el Cerquítica de El Bello. Ese personaje es que se quedó por ahí. Bimbán, bimbán. A mí me encanta el bimbán, bimbán. Cuando venía subiendo, me encontré con Yori y le tuve que decir. Mami, qué rodilla más linda tú tienes. El bimbán, bimbán. Lo veo con las ardillitas. ¿Quién mejor que Manuel? ¡Aplausos! Quién mejor que Manuel Navarro, de Colorama. Para presentar a las ardillitas. Hola, qué tal amigos de Colorama. Lo más pegado en toda Europa esta semana ha sido el exitazo de las ardillitas. Una mezcla de canciones brillantes. Os no les hablo más, os dejo con este tema que está pegadísimo. ¡Aplausos! Bueno, esa es la canción. Vamos a ponerle el background. Bien. ¡Aplausos! Vamos a ponerle el background. Si tú eres tan libre, yo te quiero dar. Yo te quiero dar. Cambiamos el ritmo, cambiamos el ritmo. Baby, te quiero dar. Baby, te quiero dar. Baby, te quiero dar. Te quiero dar. Te quiero dar. Te quiero dar. Tú, te sabes mi nombre. ¡Suscríbete al canal!